Bien Lucero abajo Va acercando Cerro Largo cuando venía el córner Pelota a la derecha, va para Morales, viene para Villar, está el primero Va a Villar para el remate ¡Gol! 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 De Cerro Largo De Cerro Largo Apareció el colombiense Emiliano Villar A terminar un contragolpe sensacional por la punta derecha La llevaron como el tren bala la pelota El pelotazo para sacar por el costado derecho Primero el rechazo de cabeza, después el pase largo La corrió, creo que fue Miranda Creo que fue Miranda Por el costado derecho la metió hacia el medio Y cuando la pelota iba al borde del área menor por abajo En el pase de Miranda con Morales Apareció Villar Antes que las manos derrazaban Para tocar de derecha Para que floten más de mil personas en Luilla Pasa a ganar Cerro Largo Cerro Largo 1 Alvion 0 Apareció el colombiense Emiliano Villar La jugada nace en el área de Cerro Largo De un ataque de la visita de Alvion La devolución 4 toques La velocidad de Morales por la derecha El pase al medio Y aparece Villar para anticipar Notablemente como venía Gana Cerro Largo Mario Saralei Un hombre para creer en él Está ganando el local Está sumando de vuelta Partido clave en la zona de abajo Si el gana Cerro Largo pega un respiro grandísimo Lo saben en la cancha En un partido difícil de jugar Entrevelado con mucho nervio Saca la cabeza al equipo local Rápido contragolpe Cuatro toques que no son habituales en nuestro fútbol Por el medio un delantero La mete adentro Villar Gana Cerro Largo y está bien 1 a 0 Habitaba Hacemos la vida más fácil La celeste son y está en la radio En la radio del mundial Está ganando Cerro Largo Tercer gol consecutivo de Valverde Que no había anotado ya por la Liga Que había anotado por la Champions Ahora vuelve a anotar por la Liga Española Se viene Cerro Largo Ataca por la derecha Viene para Miranda La va buscando Morales La va sacando Morales La adelanta Rebota Le queda el arquero Y va a devolver Quedan 7 minutos Al primer tiempo Gana Cerro Largo por 1 a 0 En un partido clave Por la permanencia al menos Pelota para el medio Sacan como puede Le queda Neri Le queda Neri Tiene el empate Va a tirar Tiene el empate ¡Está! ¡Gol! ¡Callorda! ¡Gol! 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 De Albion Maximiliano Callorda De Albion Callorda Con algo de fortuna Pero Albion Lo estaba buscando Albion Estaba esperando El gol de empate La pelota Vino a la media luna La fue a pelear Callorda Con Neres Le quedó a Callorda Remató derecho Creo que hubo Un leve roce Un leve desvío Para descolocar Al arquero Lucero Álvarez Lucero Álvarez Iba hacia la izquierda La pelota Se le terminó Metiendo hacia la derecha Por encima De sus piernas Empata Albion A los 39 minutos Del primer tiempo En el estadio Villa Ahora Están igualando Albion y Cerro Largo 1 a 1 Maximiliano Callorda Ha pedido Cayó El gol de Callorda Es así Es el empate 39 minutos Bueno Recién Un rato atrás Cayó Daneris Habían intentado Batir el arco De Cerro Largo Pasó cerca El disparo Del ángulo Superior izquierdo Te lo decía Ganaba Cerro Largo Con lo justo No sobraba nada Albion Perdía Con lo justo Tampoco No sobraba nada Prohíba Intentaba Y bueno Llega el empate Va a ser un partido así Movido errores De los dos lados El error defensivo Ahora de Cerro Largo Fue inmenso Por encima De las condiciones De Nery Cicallorda Que definen notablemente Que son de absoluto riesgo Ante cualquier defensa Y lo habíamos dicho Bueno Llega el empate En un partido Que con este resultado No le sirve ninguno De los dos Habitaba Hacemos La vida más fácil En la radio En la radio En la radio Del mundial Si se da o no Se da el gol De Alejo Cruz Si A ver Que define el VAR ¿Vuelve señores o no? Que define el VAR Si Gol Gol El de Adión Alejo Cruz Alejo Cruz Por el segundo Lo da vuelta Adión Lo da vuelta Adión En el estadio Antonio Villa En la ciudad de Melo Entró Nery Y se habilitado Habilitaba Rafael García Que quedó en el piso Nery Picó por la punta derecha Tocó hacia el medio Y apareció Alejo Cruz Para definir De zurdo Y cruzado Y arriba Y vencer A Lucero Álvarez El gol fue hace varios minutos En tiempo corrido Ahora tenemos 28 Lo da vuelta Adión Adión en el Melo Le gana Cerro largo 2 a 1 Alejo Cruz Si habrá sido dudosa La tecnología vino para solucionar Dice Estuvieron 4 minutos Los técnicos Que son árbitros De carne y hueso Para determinar Si había sido o no Posición adelantada Lo que significa Que todo lo que podamos decir Es posibilidades Pero la tecnología demora 4 minutos Demora mucho más Que el ojo real O la posición real En el momento real Da vuelta el partido Albion Otra vez problemas defensivos En el salón largo Han sido gravísimos No nos ha podido solucionar Mario esta tarde Y aparece solo Por el segundo paro cruz Ante El error defensivo Conectivo De la línea del fondo Para el segundo gol Le da vuelta El partido Albion Esto puede ser Bueno muy importante En el desarrollo De lo que queda Donde los dos Tienen que jugarse todo Habitab Hacemos La vida más fácil La celeste Sobietal En la radio En la radio En la radio Del mundial El dinero Ahora se arreglar